Yo estoy feliz, es la mejor noticia que me hayan podido dar. David Bustamante está pletórico tras su próxima paternidad. El cantante y Paula Echevarría serán papás el próximo mes de agosto. Así lo hicieron público hace unos días a través de un comunicado. Felicidades. Gracias. ¿Cómo está Paula? Muchas gracias, muy bien, descansando. ¿De cuánto está? De seis semanas. La pareja se casó hace dos años en Asturias, después de nueve meses de noviazgo. La experiencia fue tan intensa que un año después decidieron repetirla por el rito balinés. Desde el día de su boda, todas las miradas han estado sobre ellos y durante todo este tiempo, los dos jóvenes se han tenido que enfrentar infinidad de veces a la misma pregunta. ¿Los niños para cuándo? La pregunta del millón. Quieren evitar especulaciones, por eso han decidido dar la noticia tan pronto. Lleváis preguntándomelo desde que me casé. Lo decimos soltar para que no haya especulaciones y no le deis más vueltas y no me preguntéis todos los días de lo mismo. David no tiene preferencia sobre el sexo de su bebé. Se sabe a las 20 semanas. ¿Cómo se nota que no eres madre? Que venga bien es lo único que se pide en estos casos. ¿Ha sido un niño buscado? Hombre, por supuesto, qué duda más impertinente. Bueno, no sé. Claro, las cosas se van a por ella, claro. David ha dicho también que a pesar de los compromisos profesionales de él y de su esposa, tratarán de pasar todo el tiempo que puedan juntos en compañía de su bebé.